Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las aves eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus tablas, me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñaron las libertas, y yo así perdí mi amada libertad, como un fórmate merecía mi marido, uno al pecho y la comida le faltaba, solo existe que que hagamos las libertas, que a los hijos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de estabilidad, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pudo olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tablas y de mí. En un buen medio alejado, al pierno cerró el candado, en una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo del suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad, de soy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo a los pies, estoy contento de verdad. Gracias por ver el video.